Twitter y YouTube echaron a andar los rediseños de sus interfaces en la web como parte de su estrategia para ser más amigables con el usuario y ayudar a las compañías a mostrar mejor sus marcas en las redes sociales. Mientras que Twitter se enfocó en reducir al máximo el número de botones de su plataforma en internet y así integrarla con las diferentes aplicaciones móviles que tiene en Android e iOS, YouTube se enfocó en dar mayor atención a los gustos de los usuarios para que así por ejemplo puedan navegar entre sus canales favoritos o las recomendaciones del mismo portal según los gustos de cada internauta. Aunque ambas plataformas ofrecen nuevos aspectos y mejores caras, los usuarios son los que tienen la última opinión y de ello depende el éxito de ambas empresas.